Promociones y representaciones artísticas a turno Me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría y vierte Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar a las cercas antes que salmigueros Y vas a llevar enancas a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero No, 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 no te vayas te lo pido por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas te lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de contigo Queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no estoy en tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Te imaginas como me hiere lo que tú me hiciste Como un papel mis sueños destruiste Y en un basurero mi corazón dejaste sin consuelo Solo tú y yo sabemos lo que han sido nuestras vidas Que más nos da que digan puras tonterías Nada me importa si te tengo junto a mí Solo tú y yo vivimos el amor como uno solo Cumpliamos como si es uno del otro Donde quiera que estés no te olvidaré Y aunque pase el tiempo yo te esperaré Porque en los momentos más felices contigo pasé Mi madre lloraba, mi padre gritaba No sean tan cobardes sin que no salir Las dudas de juego que tengo contigo Por mi santa madre que yo he de cumplir Era campesino pero tenía ambición Le gustaba el juego y la mediocridad Pero tenía un sueño que tarde o temprano Ganara dinero y ponerme a estudiar Y es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado que amarte de Sin la luz de tu mirar mi amor Sin tus caricias Con la mano en el corazón Te pido disculpas Mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero Y me muero Pues se ha marchado Sol que eres tan parejo Si me hubieras conocido Otra cosa hubiera sido Y por eso tal vez nunca hubieras estado contigo Pero resulta que soy malo Y me saludas de mano Como un desconocido Si me hubieras conocido Todo fuera diferente Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mi Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y se pesa de tus labios Descubrí que si Las estrellas nunca brillarán Mi cielo azul se pintará de negro Porque conmigo tú ya no estarás Y aunque tú sabes cuánto yo te quiero Te marcharás Y sin mirar atrás Se apagaría todo mi lucero Y hasta mis ganas te volverán Y llevando nuestro estilo A todo México